La pelota la maneja Kobe, le sale el vaquerito dando piña, Kobe hasta abajo y consigue la jugada. El vaquerito mucho pantalón, el vaquerito mucho poloche, poco cuerpo, pero está ahí el vaquerito. El Kobe, la zurda, se quedó corta. El partido 22-22, Los Patitos en acción. Banca Bisonó versus Luis Felipe Cartagena. Ahí va el show. La tiene el 7, busca quien pasara atrás con el 3, frente a Deicito, hasta arriba. Y ahí está la jugada cantada, la falta número 11, que figura. Es el 3 que va a la zona de tiro libre. Positivo, consigue uno, El Gordito. Dos en el saque, Rickerson, ahora tiene el Kobe, el famoso Kobe, corriendo mucho, va por la parte derecha. Le sale Rickerson, la perdió, le sale el vaquerito finalmente y se lo quiere llevar para su casa. Tan chiquito, compadre, tú no vas a poder comer Kobe, vaquerito. Y así es que sale. El Kobe. Aquí está la otra pelota. El viejo tiene la pelota. El Gordito, haciendo malabares con ella, busca quien pasara, la tiene el viejo, va hasta arriba. Chupru. Anótenlo. Bisonó versus Luis Felipe Cartagena, 23-25. Así que está. Yo quiero ver el vaquerito. Picando pelota. Largo, el pequeño, se quedó corto, rebota, la tiene el viejo. La combinación con el 1, hasta arriba. Ay, por poquito. Kobe la tiene, la perdió, el viejo la tiene. Picando la pelota, la combinación. Con el Gordito, levanta la pelota, hacia arriba y consigue la jugada. 5 minutos de juego. La tiene el 1, la combinación con Kobe por el equipo. Luis Felipe Cartagena, Kobe la pierde. Y ahí está la jugada cantada, la falta. Le metieron un vejigazo. Kobe Balzake. Banca Bisonó versus Luis Felipe Cartagena. Es el 8, la levanta, falla el canasto. El viejo la tiene, le sale el número 8, también le sale el decito. El Gordito, hasta arriba, se quedó corto, la tiene. Kobe picando la pelota, corriendo mucho, hasta abajo la perdió. El 8, hasta arriba, se levanta y consigue la jugada. El 9, al 10, hasta arriba. El 9, al 10, hasta arriba, se levanta y consigue la jugada. El 9, al 11, hasta arriba, se levanta y consigue la jugada. Denle la pelota al vaquerito. Vaya el canasto Balón para el viejo Penetrando Hasta abajo Chuclú 27-23 Ventaja del 4 En este segundo tiempo Coby haciendo malabares, le sale el vaquerito Hasta abajo, la perdió La tiene el 7, combina con viejo El 2 combina con el gordito Chuclú, buen canasto Sacando ventaja el equipo Luis Felipe Cartagena Está grande Positivo, anótenlo El gordito se levanta y pierde la pelota Se queda El vaquerito la levanta Le metió demasiada fuerza El Coby con problemas Aplicando la pelota 80 veces El Coby haciendo malabares con la pelota Para que Si cometió doble Coby, ven acá Coby Muy grande Muy grande Con 4 que jueguen Con 4 Lo que queda, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda un minuto de juego Hay un más chiquito ahí Sal viejo 4 y 4 Tira después del tiro Lo que yo quiero evitar es que no le dé un golpe Es que él es muy grande Lo que queda es un minuto Ok, se quedan los 4 4 y 4, niñito Queda un minuto La tiene Rafael Equivocada la dio El vaquerito La tiene ahora el vaquerito La jugó atrás El gordito por la parte Derecha la levanta Chuclub Buen canato Del gordito Haciendo su trabajo La pelota La maneja El 8 La combinación Con Rafael Y ahí está Con los laterales La falta Cade esa bola Cade la bola 8 segundos 7 6 5 4 3 2 1 Pasó todo Viraliza la temporada de los chiquitos Quien Gaya 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 Gaya